bien me siento bien me siento bien y no te preocupes todo sale como uno quiere veces se pierde eso no me asusta y me detiene yo se quien a mi me detiene maneja mis pentágonos me rodea a diario como cálculo su espiritu suena a tu reloj a ti bueno cuando prendo yo mi cálculo Muy buenas hermanos, buenas tardes O mejor dicho, buenas noches Porque ya son las 8 de la noche Estamos acá, de vuelta con la resistencia Y si son nuevos acá, yo me llamo Maga Y el que está acá al lado mío es mi papá Se llama Federico Y lo que nosotros nos dedicamos es hablar De la palabra Que fue el domingo Que fue una linda palabra Muy bendecida la palabra que dio Francisco Ibañe, nuestro pastor Bueno, ayer estuvimos inaugurando el nuevo templo Que nos costó mucho hacer todas las cosas Con la feria y todo eso Y gracias a Dios finalmente pudimos terminarlo Y ayer estuvimos de fiesta Estuvimos todos bailando ahí con la música Muy linda la alabanza también Y Dios nos dio la posibilidad de estar todas Las coristas y todos los cantantes Así que fue muy bendecido el programa Bueno, ahora vamos a pasar un temita ¿Qué iba a pasar en papá? ¿Qué iba a pasar en papá? ¿Qué iba a pasar en papá? ¿Cualidad de aquí? ¡ REAL! Bueno, ahora vamos a empezar hola 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 bueno muy buenas tardesita muy buenas tardes aquí como estuvo magalí informándolos tuvimos un culto glorioso este domingo cierto magalí si muy muy glorioso y bendecido también la palabra que dio el pastor francisco como estuvo hablando y muy lindo también que estemos todos juntos así de vuelta y todos ahí bailando disfrutando y también muy lindo fue muy linda dirección que dio que dirigió y jenny ya me gustó mucho bueno mira ahí tenés un mensajito mensajito que es de anahí kernen puso muy buenas tardes la resistencia que bendición tener su compañía en nuestra tarde haciéndonos recordar el maravilloso culto que el señor nos ha regalado un temita si puede ser muy bendiciones anita y si fue un maravilloso culto que nos dio el señor ayer y también por facebook nos mandó maría inés verón que sería mi mamá puso bendiciones la resistencia un temita bueno ahí te estaremos pasando un temita mami bendición allá a los chicos magalí mirá mirá atrás hoy nos vinimos con todo espectáculo decoración ahí atrás la decoración que hay acá en la radio impresionante así que mucha bendición a la hermana que dispusieron de acomodar todo y que brille todo impresionante así que bueno los dejamos con un temita estamos de temita en temita pero bueno estamos acomodando unas cositas le pedimos disculpa a aquellos que se comunican o se conectan por facebook no estamos saliendo los videitos ahora va a salir la música sola así que no salen los videitos porque tenemos un problemita pero bueno ya lo vamos a estar solucionando no pasa nada sí magalí otro mensajito más que es de dora toledo puso bendiciones muchos cariños también te mando muchos cariños bendiciones a ti dora muchísimas bendiciones a dora también ahí a maría verón sí y ahí que se han comunicado han mandado un mensajito están allí atentos así que bueno vamos a hacer unas preguntitas vamos a jugar un poco en este día y también a poder llenarnos de la presencia del señor que lo más importante de nuestras vidas aquellos hijos hijas de dios aquellos que han aceptado jesucristo y bueno y si sos nuevo si estabas ahí moviendo la perillita del o el botoncito de la radio ahí y por allá como por obra de magia no no es por obra de magia el señor jesucristo hizo que vos pongas esta radio la 94.1 y que puedas estar escuchando estas hermosas voces o voz la voz de magalí mejor así que bueno vamos a empezar un lunes un lunes como todos los lunes que bueno nos cuesta un poco nos cuesta no como que activar magalí no tu lunes magalí durmiendo a las 12 no más o menos si magalí se levantó a full estuvo ahí lavando limpiando los pisos lavando el baño lavando los platos lavando todo se colgó la ropa estuvo de todos por todos lados estuvo hoy magalí se convirtió en cinco en cinco personas a la vez así que bueno magalí como estabas comentando el culto del del domingo cómo estuvo magalí el culto del domingo estuvo muy llenador y la verdad fue muy divertido estar ahí presente junto a dios la alabanza y todo fueron muy lindas y muy divertida como hoy dije hoy le tocó dirigir a jenny eligió unas canciones todas movidas que nos hizo ahí todos bailar ahí movernos y a mí me puso mucho bendición y yo me estaba riendo ahí porque ver todo bailar y ahí y también me puso mucha bendición está que estemos todos juntos que es lo que dios siempre quiso para nosotros y que el pastor mario toleo también quiso y sé que allá arriba de estar muy contento de que nosotros pudimos avanzar no todos creíamos que era posible porque yo veía y yo en mente decía no íbamos a llegar más no vamos no vamos a llegar más a terminar esto y mira vuelve el templo y falta poco ya todos los baños falta poco y me pone mucha bendición eso y bueno ahora los quiero dejar el número por si te quieres comunicar por whatsapp que puedes hacerlo así puedes poder hacerlo por el 2926 50 75 20 o por las redes comunicativas que es por facebook que nos puede encontrar como ms y m suárez donde enviós tu solicitud de amistad te la aceptamos rápido y miras todos los programas de luna lunes que son espectáculos todo ahí que también traen sorpresas sorteos preguntas y todos muy llenadores bueno qué te parece si vamos a un tema no hay mandaron otro mensajito muchísimas bendiciones a todos nos bendice que estén ahí atento escribiendo y que puedan unirse a la resistencia este programa que le dimos el nombre la resistencia porque vamos a resistir el que vamos a resistir el día malo el día aquel que el cual el enemigo capaz o tal vez siendo nosotros mismos también porque tenemos eso en la carne no lo llevamos lo llevamos somos herederos de aquella de aquella semilla del mal de aquella mala decisión desde un principio lo llevamos en la carne pero nuestro señor jesucristo dio a su hijo unigénito para que todo en aquel que crea en él no muera más tenga vida eterna amén así es así que bueno vamos al mensajito bueno el mensajito que nos envió por feo fue diana bagne que puso hola chicos dios lo bendiga que tengan un bendecido programa un temita de funk cambio de plan de funk funk esta vez a ver si capaz que puedo hacerlo así que no no va a haber problema no 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 se va por youtube no no pero dios me ha dado la capacidad de poder hacer de todo eso hay que estar siempre bien atento con los oídos tento y los ojos entonces uno va aprendiendo por ahí uno se queda y así que bueno funk funk y cambio plan le mandamos muchas bendiciones ahí diana y a los chicos que están ahí también ahí está a ver que salí que sale por acá bueno no llegó ningún más así llegó un mensajito vía whatsapp crees querés pasar el numerito bueno y viene medio trabadín ojo si te querés comunicar por whatsapp puede enviar por el número este que te voy a estar diciendo que es 2 9 2 6 50 75 20 ahí te puede comunicar ahí se pueden estar comunicando y pueden estar mandando su mensajito lo que están haciendo o tal vez algún versículo o algo que hayan guardado en su corazón el domingo o algún testimonio o algo que les haya tocado su corazón el domingo en el culto aquellos que nos imaginamos que los hermanos están escuchando pero bueno si sos nuevo te animamos a que puedas concurrir el domingo ya que se estrenó este domingo el templo nuevo faltan cositas detalles pero dios nos ha abierto puertas increíbles y su mano sobre esta familia visión fe y acción ha sido puesta en cada uno y le damos muchísimas gracias a nuestro señor jesucristo primeramente por sobre todas las cosas y vamos a seguir hacia adelante seguir hacia adelante aunque el enemigo quiera entorpecer aunque el enemigo quiera hacernos retroceder aunque el enemigo ponga mentira aunque el enemigo ponga las mismas trampas tal vez tal vez tal vez tal vez porque somos seres humanos tal vez porque no somos dios tal vez porque no somos jesucristo tal vez tal vez tal vez pisamos esa trampa pero en el nombre poderoso de jesús el señor nos da todos los días un día nuevo un día nuevo para poder redimir aquello que no sirve aquello que siempre nos molesta aquello que no es agradable para los ojos de dios y nos da la oportunidad por eso en este día en esta hora vamos a agradecerle al señor por sobre todas las cosas vamos a agradecerle con un temita nos ha llegado un mensajito también de andrea querés leerlo magali hola hermosa maga y fede dios lo bendiga mucho acá con tammy en la pollería con la resistencia full un temita si puede que tengan un bendecido programa yo feliz de volver a la iglesia y de verlos a todos y de llenarme de la presencia de nuestro señor amén exacto si la vimos andrea y muy feliz 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 y que y que qué lindo que es poder reencontrarse todos juntos porque no nos veíamos porque nos tocaba un fin de semana uno un fin de semana el otro y así nos nos dividíamos por grupitos para que para poder concurrir a la iglesia pero bueno un fin de semana te tocaba otro fin de semana no por el tema de distancia distanciamiento social y cumplir no las reglas que el gobierno aquí el gobernador impone hacia este covid no si y bueno y gracias a dios eh pudimos avanzar la obra dijo el mosquito se han puesto eh como se dice remangaron las camisas se remangaron las camisas y empezaron manos a la obra y bueno ya han adelantado muchísimo y faltan detalles faltan cosas va a haber bautismo también el año que viene empezamos el domingo con un bautismo que increíble que el señor jesucristo que increíble que gente pueda bautizarse aceptar a jesucristo en su corazón y bueno y después bueno eh a llenarse a llenarse todos los días el señor siempre tiene eh algo nuevo hoy hubo un eclipse no magalí si el eclipse no lo vimos mucho pero bueno como que se oscureció un poco yo digo uh se viene tormenta y claro me olvidé que estaba el eclipse así que había si yo digo uh se viene tormenta digo a llenarse de vuelta y claro y recordé que estaba el eclipse el eclipse así que bueno aquellos que pudieron disfrutarlo el eclipse eh parecía tipo post apocalíptico dicen que el próximo será en 2048 wow estaremos mamá me dijo que iba a tener como 60 y algo uh hasta toda si no se tiñe toda blanca la cabellera así que bueno ahí mandó un mensajito Silvana Pacheco puso hola a la resistencia que lindo escucharlo maga es tan hermosa espero tu canción Magui Dios los bendiga ah bueno listo vamos a dejarlo para lo último si escuchas así escuchas todo el programa muchísimas bendiciones a todos los que eh han mandado un mensajito nos bendicen nos bendicen a nosotros para poder seguir adelante un lunes un lunes diferente un lunes heavy metal como todos los lunes eh anteriormente estuvo el programa todo es posible eh así que bueno estuvieron con una palabra estuvieron eh tratando de eh poder llenarnos de la presencia del Señor y y como todos los lunes y bueno nosotros nos nos metimos como quien dice en el lunes también pero bueno nos cedieron este lugar y bueno estamos agradecidos al Señor que podemos seguir con la resistencia eh un anhelo en el corazón de una persona y bueno sin querer queriendo pero no sin querer queriendo no existe sino que el Señor eh el Espíritu Santo siempre está ahí eh y bueno y puso en nuestro corazón hacer este programa así que bueno aquí estamos resistiendo la resistencia con el logo de dos manitos y rompiendo cadenas pero el que rompe las cadenas es Espíritu Santo el que rompe las cadenas es nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz a través de aquella sangre aquella sangre que eh como quien dice ¿no? como quien dice que se lleva todo lo malo todo lo malo todo lo malo y nos renueva nos renueva de una manera así como Magalí con el pelo que tiene la Magalita Magalí se ha renovado está muy linda así que bueno vamos a ir con el temita porque si no no vamos más con el temita Magalí no entonces preséntalo Funky cambio de plan la Magalita Magalí se ha renovado está muy linda así que bueno vamos a ir con el temita porque si no no vamos más con el temita Magalí entonces preséntalo Funky cambio amor volví a nacer cuando te vi creer en mí está renovado está muy linda si mereces no vi la gloria de mi Dios en ti verte no darte por vencida el día que yo pensaba que perdía la vida tú me diste perdón me perdonó a mí y una canción nueva y yo sin merecer Dios cambio mi plan porque le puso el plan de perdonarme a mí ser de que te mentí una, dos, tres, par de veces pero al venta que te perdí y aunque no lo merecí me perdonaste como un día Dios me perdonó a mí me ama tanto que me regaló tu amor y en medio de la oscuridad de nuestra relación me puso el sol y yo juro amarte con la vida te prometo cuidar tu corazón así como mi Dios nos cuida porque me dices perdón y una canción nueva y yo sin merecer Dios cambio mi plan porque le puso el plan de perdonarme a mí ser de que te mentí una, dos, tres, par de veces pero al pensar que te perdí y aunque no lo merecí me perdonaste como un día Dios me perdonó y así sin merecer Dios cambio mi plan porque le puso el plan de perdonarme a mí ser de que te mentí una, dos, tres, par de veces pero al pensar que te perdí y aunque no lo merecí me perdonaste como un día Dios me perdonó a mí pasamos huracanes y soplaron vientos y tú pusiste tu confianza en Dios antes de ponerle en mí y Dios cambió tu plan puso un nuevo plan y tu corazón puso el perdón que poco está allá dicen que en la casa le edifican hasta allá que el enemigo por más que tiró su labia y aquí ganó el amor ganó el amor de Dios este amor que hoy vivo contigo Dios será mi fiel testigo de lo especial que tú has sido conmigo y yo sin merecer Dios cambio mi plan porque te puso el plan de perdonarme a mí a pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces pero al pensar que te perdí y aunque no lo merecí me perdonaste como un día Dios me perdonó y así sin merecer Dios cambio mi plan porque te puso el plan de perdonarme a mí a pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces pero al pensar que te perdí y aunque no lo merecí me perdonaste como un día Dios me perdonó a mí porque el odio produce más odio por cobre la falta díselo hoy bueno, seguimos seguimos seguimos, seguimos, seguimos ahí estamos ahí estamos en Facebook si quieren mandar un mensajito quieren que le aceptemos su invitación pueden mandar a MSYM Suárez y por vía teléfono Whatsapp si, que es por el 2926507520 ahí nos pueden mandar tu mensajito muy bien Magali necesito que busques Salmo 132 Salmo 132 ok Salmo 132 vamos a estar leyendo vamos a arrancar con el culto del domingo revivimos el culto del domingo 132 ups acá lo encontré bueno, léelo acuérdate oh Jehová de David y de toda su aflicción de cómo jurá Jehová y prometió al fuerte de Jacob no entraré en la morada de mi casa ni subiré sobre el lecho de mi estrado no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento hasta que haya lugar para Jehová morada para el fuerte de Jacob ahí está bueno 132 dice plegaria por bendición sobre el santuario Salmo 132 aquí hace una reseña otro popastor perdón porque se me cayó en la camarita es el lunes es el lunes pero bueno vamos a ir contra el lunes como las chicas hoy temprano así que dice David no me voy a preocupar de nada de las cosas de las cosas materiales cosas vanas hasta que Dios habite en mi casa dice en mi casa hay veces que nosotros hacemos planes pero nunca pero nunca le preguntamos a Dios lo dejamos aparte y tomamos nuestras propias decisiones y esa parte es donde uno tiene que empezar a cambiar a poner a Dios en todos los planes en todas las cosas que emprendemos en nuestra vida y aquí David 132 nos habla de que él no se va a preocupar de las cosas hasta que Dios habite en mi casa dice vamos a éxodo voy apurando un poquito vamos a éxodo maravilloso esa biblia está buena esa biblia éxodo ¿cuál capítulo qué? capítulo 13 vamos 1321 que dice y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió al mar en seco y las aguas quedaron divididas y en nuestra vida tiene que haber un apartamiento del mal tiene que haber una distinción cuando Dios lo libera de Egipto a Israel le saca todas esas necesidades o sea todas las cosas que Egipto le ofrecía al pueblo de Israel le saca todas las necesidades y empiezan a murmurar en medio cuando Moisés lo cruzan el mar aquí dice extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas las aguas quedaron divididas y allí mismo pasó el pueblo de Egipto y antes no tenían tantos problemas pero Dios estaba tratando con el pueblo de Israel de que ellos podían ser libres del pueblo del pueblo de Egipto el pueblo de Israel podía ser libre de las manos del faraón aunque si estaban bien como mucha gente piensa que está bien pero no estaban bien no estaban bien y Dios quería liberarlos de toda esa opresión de Egipto que Egipto tenía una una meta y era engrandecerse ser una ciudad enorme grande pero necesitaba trabajo manual como quien dice necesitaba peones como un albañil necesita de sus peones para el trabajo pesado bueno trabajo pesado lo hacía el pueblo de Israel pero bueno mientras el trabajo pesado ellos el pueblo de Egipto le pagaba tenían casa le ofrecían todas las comodidades que más o menos eran necesarias pero no eran libres no eran libres y Dios le ofreció la libertad pero bueno ellos tuvieron que vagar por el desierto y en un momento donde se vieron enfrente del de este mar ¿no? ya empezaron con las dudas ¿eh? ¿cómo vamos a pasar acá? ¿cómo vamos a a poder llevar esta situación? y hoy en día vemos que parece difícil ¿no? un cambio en nuestra vida la manera en que venimos viviendo y la vamos remando pero estamos bien pero Dios no quiere que vos la vayas remando ni que pienses que está bien sino que vos puedas ser libre 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 para poder correr como dice el tema libre para poder adorar quiere que vos seas libre para que vos puedas así adorar a Dios solamente adorar a Dios eso es lo que quería Dios del pueblo de Israel que lo adoraran a él sí que adoraran a Dios pero bueno con todos sus dudas con sus problemas económicos su problema de alimentos el pueblo de Israel empezó a dudar y cuántas veces dudamos nosotros mismos por ahí dudamos cuando vemos una situación tan grande como si una muralla o un mar tan enorme y ver tanta agua y cómo hacemos para cruzar no tenemos nada miramos y solo hay piedra en el desierto no hay nada cómo hacemos para cruzar pero Dios hizo esto Dios dice y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová o sea que Dios Dios mandó a que extendiera su mano a Moisés pero Moisés hizo lo que Dios quería que haga el resto lo hizo Dios ¿qué hizo Dios? se retirase por recio viento oriental y Dios utiliza todo lo que tiene alrededor para beneficiarte pero hay veces que estamos tan cegados con las cosas vanas del mundo que no vemos la mano de Dios sobre nuestras vidas cierto y claro el pueblo de Israel pensaba que no tenía problemas estando en Egipto pero al fin y al cabo no eran libres no eran libres pero Dios llevándolo y mostrando su mano sobre el pueblo de Israel el pueblo de Israel tenía que abrir su corazón nada más y iba a poder adorarlo libremente sin ninguna opresión sin ningún impedimento del pueblo de Egipto y del faraón dice Dios nunca los dejó con la nube dice siempre estuvo con ellos dice dice entonces los hijos de Israel entraron en el medio del mar en seco teniendo las aguas como muros su derecha y su izquierda dice impresionante Dios quiere que nunca nos detengamos Dios quiere que nunca nos detengamos aquí en 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 éxodo 14 bueno estábamos en éxodo 14 éxodo 16 16 9 vamos a 16 9 y dijo Moisés a Aarón di a toda la congregación de lo hijo de Israel acercados a la presencia de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones él ha oído vuestras murmuraciones empezó a el pueblo empezó a a quejarse si vemos en éxodo el pueblo empezó a a quejarse a a a por qué nos trajo hasta aquí Dios no y hay veces que Dios trabaja a tus espaldas y realmente quién somos nosotros para que Dios trabaje todo alrededor nuestro trabaja sin que nada nos pase pero quién somos nosotros para que él esté con nosotros pero el amor de Dios el amor de Dios aquellos que siguen y tienen pruebas tienen desiertos aquellos que son trabajados que dicen voy estoy cansado de esto estoy cansado de lo otro aquellos que siguen aquellos que no se cansan no es porque vos sos fuerte no es porque tenés toda la fe y todo el conocimiento no es por y aquí lo tengo muy marcado porque me llegó a mi corazón esto el amor de Dios nos motiva a seguir es el amor de Dios lo que nos motiva a seguir a no mirar atrás a seguir a no mirar el pasado a seguir eso es lo que nos motiva y nos da todo nos dio todo nos da y nos va a dar por su misericordia y por su gracia estaba leyendo éxodos eso 16 9 y si dijo ah bueno es no hay motivo de que Dios no escuche tus murmuraciones podés estar murmurando no sé te apartaste y te pones a murmurar te apartaste de algunas personas y te pones a murmurar pero Dios te escucha Dios lo escucha Dios lo escucha y hay veces que Dios provee de donde nunca nos imaginamos porque no sé si te ha pasado Magalí que tuviste una necesidad y vos decís guau cómo hizo cómo hizo para cómo lo hizo de donde nunca nos imaginamos y esa es la obra de Dios esa es la obra de Dios hay que confiar en él hay que descansar en él bueno vamos a ir con un temita vamos a hacer una pausa acá bueno vamos a hacer una pausa vamos a pasar un temita que te parece Magalí vamos a hacer la devuelve otra vez a él le parece un cuarteto cristiano me parece bien bueno buenísimo así que bueno le mandamos un cuarteto cristiano para todos aquellos los que están escuchando para que puedan mover el cuerpo la cintura algunos por ahí están haciendo ejercicio hasta ahora no hay límite de hacer cosas alguno está paseando el perro sí también alguno está planchando ropa algunos están haciendo la compra para la comida haciendo la compra para la comida eso está muy bueno y qué más tomando un helado qué rico un helado a esta hora a las nueve de la noche un heladito quiero helado o algunos están estudiando ¿no? sí también haciendo las materias rindiendo algunos con la familia mateando qué rico un mate un mate estaría bueno un asado puede ser un asado quiere Magalí un asado quiere Magalí vos estás pidiendo mucho recién es lunes Magalí el viernes cobro yo y eso bueno si voy a trabajar cobro así que bueno si quieren mandar un mensajito decirnos a ver qué están haciendo allí acá nos han estado diciendo que bueno está trabajando Andrea está trabajando Anaí está paseando María Inés Verón creo que estaba siendo mandados Silvana estaba escuchando con su familia quién más mandó mensajitos no me acuerdo voy a empezar hablando de un montón de mensajitos ahí acá Diana había mandado un mensajito que quería un tema ya se lo pasamos a Diana muy bien ah y bueno Ana Toledo también mandó un mensajito a ver mandame un mensajito aquí para que ya te pongo ahí está ahora sí mensajitos nos mandaron ahí Ana Toledo nos puso hola la resistencia acá lo escuchamos de la mejor de la mejor manera con mates y pan dulce jaja buenísimo pan dulce a esa no la tenía me olvidé de pan dulce ¿cuáles son los pan dulces? nada Magali me estás me estás haciendo una broma solo que tienen las gomitas la gomita dice sí la del osito te pasaste Magali te pasaste mirá que cuando habla Magali si me vas a reír habla todo el día la de pero son las frutas la de los frutas ¿cómo no vas a conocer pan dulce? no me gusta que tiene pasadú o alguno y bueno y ahora mirá te cuento hay unos pan dulce riquísimos de acá de de copastor Francisco que hace tiene chispita de chocolate la que no le gusta la fruta tiene chispa de chocolate y si no con almendras y avellanas quiero una con chispita de chocolate no me gusta yo probé el año pasado era muy rico muy rico y también creo que ¿cómo se llama ese larguito? el budín no, budín sí, el budín bueno, ese también probé muy rico sí, riquísimo tipo marmolado con chocolate vainilla muy rico así que bueno mateando y pan dulce va buenísimo ahora paso por allá ah, mira se vino con todo Magalí listo yo me voy los dejo acá con Magalí uy, también Natalia nos mandó un mensaje largo pará, pará pará ahí Franco Quiroga puso hola la resistencia que Dios los re bendiga que tengan un bendecido programa bueno, muchísimas bendiciones Franco te vi ahí tiraste una camisa matadora y está bien está bien hay que venirse bien para que te digan ay, qué monono estás o qué monona estás sino para presentarse lindo delante de la presencia del Señor porque te va a ver te va a ver te va a relogiar a ver el Señor cómo viniste para él a ver si viniste para las bodas del Cordero bien reluciente y bueno uno se pone lo que se puede de qué le va a hacer también tampoco 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 se puede tirar manteca al techo ¿no? como quien dice la ropa está bastante cara la de marca está cara ¿puedo contar algo? si no hay que ir a la saladita a la saladita acá no van ameguino 9.45 los jueves y los viernes me parece que está la saladita full y hay ropa muy buena de calidad yo me compré una pero yo compré dos jeans eran anchos arriba abajo digo eran anchos pero yo lo hice chupín y listo ya está mirá ya está me ahorré no sé cuánto cuánto dinero ¿puedo contar algo? bueno contá por favor bueno en el ensayo que fue el sábado bueno tenemos nuevos sonidistas que es Julián y los que me llevaron fueron él y Julián y bueno cuando nos fuimos Elian le estaba diciendo a Julián que se compre ropa porque no tenía más y Julián decía no si tengo ropa y no era porfiado y pasaron por lo de ¿cómo se llama la memoria de falle? sí ojo con lo que va encima está contando la intimidad de los hermanos mirá acá vamos a tener más audiencia ¿ves? chimería chimería y fuimos por Fabiana tiene linda ropa Fabiana sí fuimos a Fabiana y bueno Eliana le compró la ropa mirá ah Julián guarda guarda con esta remera espectáculo lo único que tiene que bajar un poquito los números no no lo que pasa es que bueno no estoy acostumbrado a comprar ropa y esto es lo que me pasa que yo veo todo caro yo lo veo todo caro o sea yo digo ¿hay una remera? o un bueno un boxer ponele un o un par de soquetes yo digo tanto claro no lo que pasa bueno yo no estoy acostumbrado a comprar ropa el que está acostumbrado a comprar ropa está a precio está después uno se pone a pensar y nada si vos imaginate yo que soy carpintero y pintor bueno pintor medio pintor estoy aprendiendo la pintura está 500 pesos un litro de pintura y de marca de marca bueno sí de marca la que compra mi patrona y imaginate bueno una remera una remera te dura así que no no está está bien está bien era un chiste bueno hay un mensajito jaja oh mirá acá te están acá te están dando durísimo te van a dar durísimo ahí Julián cuando te agarren me parece que viene Julián ahora no me va a querer llevar más ahora viene Julián ahí llegó otro mensajito de Anatoleo que puso la verdad que ayer fue una reunión hermosa y muy emocionante cruzamos el Jordán nos mudamos al fin Dios nos abrió el camino nuestra casa grande muy feliz de poder compartir todo junto la alabanza y la palabra que nos anima a conocer y anhelar pone ver más pone acá ver más ah perdón anhelar la presencia de Dios así es así es muy hermoso estuvo lindo estuvo hermoso estuvo en un momento me gustó porque me senté delante del todo y me encanta era como mis principios cuando llegué a la iglesia y me mandaron para adelante así como de la breja diciendo tac allá andá allá adelante y nada fue increíble la primera vez me quedé sorprendido lo voy a contar siempre así que se van a cansar pero bueno la primera vez predicó el copastor Francisco predicó de Adán y Eva yo me acuerdo muy bien se predicó el Génesis casi completo muy bueno yo me quedé asombrado yo ya lo tenía de vista a Fran de la heladería y creo que a Yelén también creo que la he visto y a bueno a la pastora más todavía a del pastor o sea como que nunca lo registré si lo había registrado en la heladería que estaba en la avenida bueno ahora hay motos justo en una esquina no sé cuál bueno de ahí creo que lo tenía pero después estuvieron en enfrente no al lado de Carlitos Hogar creo por ahí creo creo bueno y yo lo tenía ahí a copastor Frank yo lo veía que era conocida cuando cuando entré ahí se puso a predicar yo digo ah mirá yo no sabía que y se mandó una repredica yo bueno me quedé asombrado y bueno después no fui más o sea la persona que me había llevado me invitó y no como que no 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 activaba y entonces le mandé una mentirita una mentirita blanca como dicen una mentirita blanca y nada le dije que estaba con parentela con mi hermana y nada que no estaba estaba sola estaba con María y los chicos y bueno y en esa semana que pasó en la otra semana que pasó me sentí tan culpable de haber dicho una mentira que esa culpa me llevó a agarrar e irme solo me fui solo hasta allá el otro domingo caí solo y bueno y ahí sí predicó el pastor Mario Toledo y ahí sí ahí bueno me sentaron porque era como que tenía que ir a sentarme adelante del todo y cuando empezó a predicar él ya cuando dijo cuatro o cinco palabras ya está ya ya caí rendido y y ese culto fue tremendo para mí no me lo olvido más la palabra increíble y bueno y dejé todo dejé todo ahí la mochila la careta los pelos dejé todo dejé todo ahí el señor se llevó todo y bueno y después fue un trabajo del señor en mi vida fue trabajando en todos mis aspectos todavía falta un montón reconozco que me falta mucho me falta bueno no voy a andar contando mis cosas íntimas pero el señor ya sabe bien pero bueno me falta y bueno pero el amor de Dios nos hace seguir aquí como estaba leyendo lo escribí me llegó el amor de Dios nos motiva a seguir el amor de Dios si puede ser por mérito propio del seguir pero lo único que te puedo decir de mi parte que no bajé los brazos que sigas aunque esté aunque esté equivocándote o tenga malos pensamientos no deje de ir a la iglesia no deje de congregarte no deje de ayunar no deje de orar no deje lo que es de Dios no lo deje no lo deje porque perdés terreno perdés terreno y el señor te va agrandando terreno cuando vos estás con él porque es el amor de él lo que te motiva a seguir porque vos sabés que en él hay un descanso porque vos sabés que en él hay paz porque vos sabés que en él hay respuestas que nadie te la da y hay fuerzas sobrenaturales que él te da y nadie te la da y en la palabra dice que en el mundo no hay nada no hay nada en el mundo si vivimos si vivimos en el mundo pero no hay nada en el mundo así que bueno vamos a seguir con los mensajitos ahí Alicia Toledo nuestra pastora nos mandó un mensajito que puso hola hola la resistencia que alegría que podamos revivir el culto que te quita que hace ruido ve me gusta te gusta pero hace ruido bueno perdón ya lo leí el de cosa el Dai después Diana Wagner nos mandó acá te cito jaja maga espera para la fiesta que está cara la carne no no más cara va a estar en la fiesta me parece o no o la baja en la carne bueno no sé pero si no tendremos que salir a pasear en algún campo a ver no mentira dice Eli ahí está agarratela Magui contaste lo de Juliana ahora yo no me meto hola chicos es de mucha bendición escucharlo revivir la palabra del domingo Dios lo bendiga un temita si puede ser bueno buenísimo bendiciones y ahí te vamos a estar cuente cuente Magali si Magali si la dejo te cuente te voy a tener que tapar la boca así no no la de casa no cuente y después el Eli jaja es verdad Juli piensa lo mismo uh no Julián defendete Julián no tenés celular vos defendete defendete porque yo solo no puedo acá son muchas acá así que bueno no me va a querer llevar más qué pasó se compró ropa o no contá si se compró ropa vamos y qué se compró la tuve que pagar Eli aproveché Juli ah buenísimo la que me entera se compró y con el que fue se compró un pantalón negro así medio corto y una remera ah buenísimo buenísimo sí muy lindo así que bueno bueno pero el domingo que viene otra compra más otro gasto más Eliana camisita corbatita bueno después cuando cobres Juli Ana aprovecha el mira como se defienden las chicas acá así que bueno y sí va a tener que algo va a tener que pagar Julián así que y si no se viene con una caja de de Isidoro no sé si se puede decir Isidoro Suárez yo quiero una caja ¿eh? yo quiero una caja de Isidoro ah y yo bueno el programa de las chicas de conociendo quien te ama sí sortearon sortearon y bueno no llegué no llegué el internet andaba mal no sé el Google estaba lento sabía que adivinar las preguntas también sortearon el cuadro como hiciste sí que se lo ganó Anaís o Anaís o Andrea no me acuerdo Diana me guardaste un alfajor ella se ganó lo Isidoro si están re ricos yo me los como no convido me los como todo dice digo porque vamos a tener excusa para comer asaditos vamos sí y bueno y hay que inaugurar también el templo ¿no? habrá que quemar algo aunque sea no sé maderas que van a sobrar así que bueno algo vamos a hacer algo vamos a hacer lo primero lo primero primero terminar bien todo hacer todo va a haber bautismo así que bueno nos vamos a poner las pilas con con el templo para poder terminarlo ¿no? sí porque bueno después vamos a estar a la gran espera de aquellas almas para poder recibirla y eso es un eso es algo muy grandioso tener algo amplio para poder recibir recibir a toda aquella persona toda aquella gente que nos ha estado escuchando por la radio porque muchos escuchan por la radio y bueno y también que puedan ser bendecidos de la misma manera porque nosotros podemos predicar la palabra tal vez llegue la palabra porque la palabra llega igual la palabra el doble filo y llega y corta y como corta como corta y bueno y puede llegar a la gente o no sí puede llegar y bueno y pueden venir también aquí así que los invitamos ¿a dónde es? ah ahora es otra dirección ojo ahora es en Echeverría ¿era? sí Echeverría y Ameguino así que Echeverría y Ameguino está ahí la iglesia en la esquina y bueno y si no golpeen en Ameguino 945 ahí cualquier cosa porque creo que siempre va a haber alguien trabajando en el templo porque bueno se están retocando varias cosas falta bueno la parte del baño pero bueno gracias a todos ustedes estábamos vendiendo un bono también navideño con un sorteo seguimos juntando fondos para poder terminar para poder terminar el templo y que sea todo reluciente porque ese templo va a relucir pero más va a relucir todas las almas que van a llegar y estamos confiados en que van a llegar almas nuestro Señor Jesucristo pero por eso debemos estar preparados y son de mucha bendición aquellos que están escuchando aquellos que nos apoyan y también pueden llenarse de la palabra del Señor para poder seguir porque esto lo hacemos entre todos no lo hizo uno al templo sino que lo hicieron entre todos y también hubo donaciones de todos si nosotros nos pusiéramos a escribir todos los que estuvieron y todos los que han donado y algunos anónimos hemos recibido plata anónima es increíble es increíble la obra de Dios increíble la obra de Dios tal vez nosotros lo queremos ya pero Dios tiene su tiempo que no es el mismo que el nuestro pero así tal vez lento como la tortuga pero en el cuento ganó la tortuga y aquí estamos ganando un mensajito nuevo por Facebook que es de nuestro pastor Francisco Ibañez puso bendiciones gente bella hermoso inicio tuvimos en nuestro querido nuevo auditorio genial el programa y la información que nos brinda Magal Díadeo está full está full Magalí está full la información el día de hoy noticias Magalí somos juntos somos juntos ah cierto Magalí quiere que le sobre nada me olvidé no no esta vez no sobró bueno vamos a ir un temito un cuarteto cristiano y seguimos sí muy bonito envidia hablando a mis espaldas para ver si me fastidia pero ahora llevo una vida tranquila tanto que no me toca lo que hablen lo que digan entre lo malo y lo bueno hay que vivir hay una vida nueva se alentamos a seguir te hablo claro escoge bien no te vayas a confundir y estando en el proceso no vas a querer huir deliver el objetivo de tu de tu Y ya, 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 ya. Esta vida hay mucha envidia, hablando mucho de falta para ver si me fastidia. Mejora llevo una vida tranquila, tanto que no me toca lo que hables, lo que digas. Y ya, 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 ya. Una mirada acusadora, madre, lo mismo que lo que pasa ahora. La diferencia se encuentra en ti, sacude todo lo malo pa' adelante y que seguir. No mire la palabra de tu hermano cuando tienes una vida. Voy a buscarlo de arriba que restaurará tu vida. Cuando en el mal de ti no los escuchen y tampoco los malditos. Mejora por ello y nuestro padre espiritual a todos los que no les interesa. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Bueno, seguimos con la resistencia. ¿Te salió un inglés ahí? Yeah. Bueno, vamos a seguir con la resistencia, vamos a seguir con la palabra, vamos a seguir con el culto del domingo. Cat. No, trece. Trece. Domingo trece del veinte a veinte. Así que bueno. Próximo eclipse, ¿cuándo, Magalí? 2048. Fue, 2048. Me va a gustar con cana. Magalí, no sé, capaz que de toda rubia. De a poquito. Me dijo mamá que tendría como cuarentía algo ahí. O sea que va a estar casada con hijo. No, dice. No, no quiero. Ya pregunté nada más. Mirá, acá el compastor Francisco dice, noticia 24 horas Maga. Y bueno, vamos a tener que hacer un noticiero de Magalí. Sí. Hoy eclipse, ¿qué más hoy? Eclipse. Bueno, el tiempo como estuvo hoy. Mucho viento, tierra. Mucho viento, tierra y a la tardecito hubo sol. Salió así el sol. Salió el sol y después no hay lluvia, nada. No, por favor. Y se venía un tormento. Por acá está todo oscuro. ¿Estaba oscuro? Sí. No, no habrá sido el eclipse de vuelta, ¿no? No. No, bueno. Vamos a seguir con la palabra. Vamos a ir a Éxodo 19.9. Lo tenía por acá. 19.9. Acá lo mostré. Bueno, léelo Magalí. Bueno. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Amén. Amén. ¿A dónde? 19.9 era. Sí, 19.9. Contigo y también para que te crean para siempre y... Ah. Te faltó Magalí. Ah, es cierto. Ah, pero me perdí. Acá. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. La relación con Dios en una nube, en el Éxodo, lo busco yo, en Éxodo 24.15 que dice, Entonces, Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. O sea que una nube en una oscuridad. Sí. En una oscuridad. Y allí en el 19.9 estaba, entonces Jehová dijo a Moisés, aquí yo vengo a ti en una nube espesa, dice, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. O sea que Moisés, junto con Dios en esa nube espesa, estaban ahí ellos dos, y el pueblo escuchaba, ¿no? Y se sentía como estruendos, ¿no? Así. Y en el 24.15, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. La intimidad, ¿no? La intimidad, eso es la intimidad entre Dios y usted, querido hermano o hermana. Esa intimidad, ese lugar, ese cuarto de guerra, ¿no? Ese cuarto en donde la relación con Dios a tener es individual. Y lo que subrayé acá fue la cercanía a Dios trae parecido a Dios. Trae parecida a Dios. Y es cierto porque tal vez no nos acerquemos del todo porque Dios es como el sol, ¿no? Cada vez que vos te acercás te quema porque es tan bueno el sol, es puro... Te quema, te quema. Ya se desaparece en instantes. Y Dios, claro, Dios es pura bondad, ¿eh? Y nosotros no podemos decir a Él que estamos manchados de nuestros pecados. Pero Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo murió con esa sangre. Somos limpios, ¿eh? Y podemos tener esa relación individual. Ese lugar íntimo donde uno habla con Dios. En el nombre de Jesús. Vengo, Señor, a decirte que me equivoqué hoy. Señor, me equivoqué. Y quiero que vos me perdones. Un momento a solas con Dios. Tratando de ser sincero. Tratando de poder entablar una relación de padre a hijo. Decirle, quiero seguir tus pasos, Señor. Quiero poder extender tu mano. Quiero poder estar limpio. Quiero poder trabajar para ti. Tal vez con errores. Pero quiero que vos me cures. Que vos me acompañes. Que vos me instruyas. Que vos me corrijas. No me sueltes la mano, Señor. Un momento a solas con Él. Y ahí en Éxodo 19.9 y en 24.15. La nube, ¿no? Esa nube, esa. Cómo Dios hacía. ¿No? Como un lugar íntimo para con Moisés. Para poder hablar con Moisés. En la oscuridad de esa nube. Estar ahí adentro. Con Dios. Y hablar. Ser sincero. Sincerarse. Pero también es importante poder confiar en Él. Descansar en Él. Y ayunar más. Porque hay veces que nuestro yo. Nuestro ego. Nuestro orgullo. Nuestra carne. La carne. Es la carne la que hay que someterla. Mañana tenemos ayuno en la iglesia. Pero hay veces que uno también tiene que ayunar individualmente por aquello que te está impidiendo. ¿No? Aquello que está impidiéndote a siempre cometer el mismo error. Porque nosotros mañana hacemos ayuno para nuestros familiares, para aquellos conocidos, para que puedan conocer a Cristo. Para que puedan ser libres, para que puedan ser libres, para que aquellas ataduras puedan ser desatadas. Pero también es para nosotros, para poder, en el nombre de Jesús, estar íntegro delante de la presencia de Dios para tener una respuesta. Aunque la gracia de Dios, la misericordia, sobreabunda sobre nuestras vidas. Pero también nosotros, también tenemos que poner nuestras ganas. Porque si no le ponemos esas ganas, el que le va a poner más ganas es aquel que está como león rugiente esperando a quien devorar. Y te va a ver herido. No sé si han visto Discovery Channel o esos programas de los animales, viste, que están cazando a los leones. Viste que están ahí, están tomando los bueyes. ¿No los bueyes son los bueyes? Sí, los bueyes. Las gacelas, con él. Están tomando agua ahí. Y claro, y ven al más chiquito, al que lo van a poder correr, lo van a poder correr al aire y se lo van a poder comer. Y bueno, y si no estás lleno del espíritu, si no sometes a la carne por eso, falta más ayuno. Si en tu vida vos cometés los mismos errores, falta más ayuno. Falta más ayuno. ¿Por qué? Porque aquí anoté esto, la conexión con Dios. La conexión con Dios. El espíritu está pobre. Pero al someter la carne, lo que va a revivir es el espíritu. Una conexión con Dios. Y claro, porque está viciada con los rudimientos de la carne. Acá puse yo lo que nuestro compastor estaba predicando. La relación con Dios es individual. Y eso te va a llevar a tener una relación con Dios. A poder confiar en Dios. A poder descansar en Él. No tanto echar la culpa a lo demás. O simplemente no puedo. Ese no puedo. No soy hecho para eso. Yo, si me tengo que poner a pensar, porque el diablo me puso millones de cosas en la cabeza, diciéndome, qué fea, vos tenés fe de vos ahí a hablar en la radio. Y, bueno, no sos muy lindo. Vas a salir en cámara. No te rías mucho. Y son cosas que te van impidiendo y vos te la vas creyendo. Y no vas a salir adelante. No vas a obrar para Dios. Y Dios... Y Dios, con su misericordia, por el amor de Dios, en tu vida no vas a seguir. Todo lo que hizo Jesucristo en tu vida y vos no vas a seguir. Ah, ya te das por vencido. O por vencida. Ya está. Hasta ahí llegaste. La cercanía a Dios trae parecida a Dios. Esto es lo que había resaltado en Éxodo 40. Vamos a ir a Éxodo 40 enseguida porque se nos va la hora. Éxodo 40. Es muy lindo la palabra que resaltó. Aquí me llegó un mensajito. Guillermo Pedrán era amigo. Bendiciones. Amigazo también. Bendiciones para vos. Muchísimas bendiciones. Me bendice tu mensaje. Guillermo siempre ahí prendido. Así que muchísimas bendiciones. Para tu familia también. Así que, bueno, ya está el templo hecho. Cuando quieras venir, amigo. Sí. Sos más que bienvenido. Sí, bien. Dice 40.34. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová lleno el tabernáculo, dice. Ahí, justo en esa parte, bueno, los manda a hacer un tabernáculo. ¿Por qué? ¿Por qué los manda a hacer un tabernáculo? Por la rebeldía. Por la rebeldía, eh. La rebeldía del pueblo de Dios, eh. Y era una forma de acercarse a Dios, eh. Pero bueno, habían, eh. Habían unas maneras para poder acercarse sin morir. Porque era tal la presencia de Dios en ese tabernáculo que no podías entrar así, así nomás. Te morí hasta el instante. Ok, ahí, ahí. ¿Eh? Sí, esto. En Salmos 51, Magalí. Hay un Salmo. Salmos 51, versículo. No, léelo. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra. Y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado. Y en pecado me concibio mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Está bien. Ahí que en el tabernáculo hacían ofrenda para poder limpiarse de sus pecados. El pueblo de Israel hacía ofrenda. ¿Qué pasa en este salmo? David quiere ser limpio, ¿no? ¿Qué dice? Limpio, blanco como la nieve. Blanco como la nieve, ¿dónde está? ¿Acá? Por acá. Ah, no, acá. Sí, por acá abajo. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Limpio, ser limpio. Pero aquí en Éxodo 40, 34, hacían un tabernáculo, pero los pecados eran tapados. Eran tapados. Tenías, hacía un ejemplo, Pastor, que por ejemplo tenías una remera muy linda blanca y tenías una mancha acá, roja. Un pecado. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué hacía esa ofrenda? La ofrenda tapaba ese pecado. Es que vos lo tenías, no lo podían haber, pero seguía ese pecado ahí. En cambio, uno solo, uno solo, murió para que con su sangre fueran limpios nuestros pecados. Ya son limpios, ya somos libres. Somos libres. Mediante la sangre de Jesucristo. Por eso, ¿vamos a estar cansados? ¿Nos vamos a rendir ahora? Es como decir, estábamos hablando del tiempo que nos ha llevado hasta el domingo. No vamos a volver para atrás. No vamos a volver al templo pequeño. Vamos a estar allá. De ahí en adelante tenemos que pensar todo lo que Dios va a obrar y lo que ha obrado y lo que va a obrar Dios. No vamos a volver atrás. Pero, lamentablemente, en este mundo ronda la maldad. Ronda todo lo negativo. ¿Usted se va a llenar de eso? De lo negativo. De que no podés. De que no, ya está, dejá. No, tantos años. ¿Y qué? ¿Y van a ser otros años más? No. No, no es así. Vamos a batallar. Vamos a batallar toda la vida. El pastor Francisco nos aclaraba esto. Que vamos a batallar toda la vida. Toda la vida vamos a batallar. Toda la vida vamos a batallar. Hasta que Él venga. Y podamos entrar al reino del cielo. Pero toda la vida vamos a batallar. Toda la vida vamos a batallar con nuestra carne. Toda la vida vamos a batallar. Con pensamientos. Toda la vida vamos a batallar. Pero son aquellos los que siguen, confían en Dios y siguen. Y ese podés ser vos, hermano, hermana. A poner la confianza en Dios. Dice, ¿qué queremos ser? ¿De los que somos, de los que se tapan de los pecados? ¿O de los que queremos ser libres y limpios? Y trabajar para la obra de Dios. Lo cual Él nos encomendó hablar, predicar a toda criatura de este planeta. De nuestro barrio. Y yo personalmente pido perdón al Señor. Pido perdón porque hay veces que tengo la oportunidad de hablarle a mi vecino, a mi vecina. Y no lo hago. Pido perdón, Señor, porque tal vez tengo la oportunidad y la desaprovecho. Pido perdón por aquellas cosas que Él le encomienda y estoy con los ojos puestos en las cosas vanas del mundo. Le pido perdón al Señor porque tal vez no le dedico todo el tiempo a Él. Pido perdón, Señor. Límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Señor, en esta hora, en este día, en este día lunes, siendo las 21 y 44, Señor. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Ayúdame a ser limpio. Límpiame, Señor. Límpiame. Ayúdame a volver a empezar. Yo sé que contigo puedo empezar, puedo volver. No me quiero quedar atrás. Quiero avanzar. Quiero ir con los demás. Primera de Reyes. Acá estoy en segunda, a ver. A ver, acá nomás. Primera de Reyes 8. Perdón. Primera de Reyes 8. Que dice... Entonces Salomón reunió ante sí... En el arca ninguna cosa había, sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb. Donde... Donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Dice... Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón... Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Cumplió lo que él había dicho a David. Aquí su hijo Salomón estaba diciendo... Entonces dijo Salomón... Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. En Primera de Reyes... Aquí habían hecho una habitación para Jehová. Y allí Salomón ya había trasladado el arca al templo. Y en Primera de Reyes 8.23... A ver por aquí... 23 dice... Dijo Jehová, Dios de Israel... No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Y esto me hace acordar a un siervo, a alguien en quien cuando predicó pude dejar toda miscarga, pude dejar todo. ¿Pero por qué? Porque habló con el corazón. Un siervo que habló con el corazón. Que fueron sus palabras, sí, la palabra del Señor, pero que fue su corazón también hablando. Que Dios trabajó con su corazón. Que habló con su corazón a través de su corazón. Y el Señor ve y trabaja aquellos corazones, aquellos corazones dispuestos, dispuestos a poder llevar la palabra del Señor con el corazón. Y aquí cumplió, cumplió Jehová lo que había dicho. Dijo Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardes el pacto y la misericordia a tus siervos. Una obra del corazón que hacía muchísimos años y que se empezó y que parecía que el enemigo estaba machacando, haciendo retroceder. Pero en el nombre de Jesús siguió la obra, siguió porque Dios obra de manera que nosotros no nos imaginamos. Y siguió la obra y siguió, y siguió, y siguió confiando Dios en aquellos corazones, en aquellos corazones que estaban dispuestos a trabajar para Él, que estaban dispuestos a seguir en la obra para Él. Y aquí se terminó un templo, y aquí se terminó una habitación para Jehová, que lo terminó Salomón. Un pacto que Él había hecho con David. Si Él dice, si Dios dice, si Dios dice que lo podemos hacer, lo vamos a poder hacer. Si vos decís, no, lo voy a poder hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Vos tal vez no, pero Dios sí lo puede hacer. Tal vez tengas una traba. Tal vez tengas un pensamiento erróneo del pasado, y siempre viene a tu mente, al presente. De que no podés, de que no vas a llegar, de que para qué lo vas a hacer. No. Usted, querido hermano, hermana, usted es un hijo de Dios, y un hijo de Dios no vive en la pobreza. Un hijo de Dios no es pobre. No estamos hablando de dinero. Estamos hablando de fe. Estamos hablando de confianza. Porque aquí, lo voy a repetir porque me encantó. Me encantó y me llegó. El amor de Dios nos motiva a seguir. Es el amor lo que nos motiva a seguir. Y es el amor que cubrirá multitudes de pecado. El amor, el amor, el amor. El amor de Dios. Y si vos te equivocaste, buscas el amor de Dios. Y si le erraste, buscas el amor de Dios. Y si te caes, y te golpeaste duro, y te duele. Levantate y buscá el amor de Dios. Es el amor de Dios lo que te va a motivar a seguir. Y lo que motivó a seguir en esta iglesia, lo que motivó a poder seguir fue el amor. De alguien en quien amaba a Dios. En quien dio su vida por el amor a Dios. Y eso es lo que motiva. Y lo que motivó a aquellos a seguir en la obra. Y hoy puede ser una iglesia. Mañana puede ser. No sé. Veo a Anacondia ahí. Haciendo tantas multitudes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pensar en grande. Soñar en grande. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. ¿Por qué no? Si Él dice, lo podemos hacer. Se puede hacer. No será el tiempo nuestro. Porque nosotros llevamos la carne. Pero Él tiene el Espíritu. Y ese Espíritu te lo da a vos para que vos puedas seguir. No le aflojes. No le aflojes. A seguir. A seguir. Dice el 34, el 8-34. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. Y los volverás a la tierra que distes a su Padre. Dice. El 37. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tisoncillo, anublo, langosta o pulgón. Si sus enemigos los sitiaran en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea. Toda oración y toda súplica que hicieran cualquier hombre o todo tu pueblo Israel. Cuando cualquiera sintiera la plaga en su corazón y extendiera sus manos a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. Y perdonarás y actuarás. Y darás a cada uno conforme a sus caminos. Cuyo corazón tú conoces. Porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Tú, Señor, conoces el corazón. Tú conoces cada corazón, Señor. Tú oirás y tú conoces cada corazón. Amén. Conoce el corazón tuyo. Por eso, empezá a amar a Dios. Amá a Dios. Empezá a amar a Dios. No porque te bendice. No porque tenés todo. Empezá a amar a Dios cuando no tenés nada. Ahora, qué difícil es amar a Dios cuando no tenés nada. Cuando estás mal, cuando estás enfermo, cuando estás roto, cuando no tenés... Ni siquiera, ni siquiera tenés ganas de levantarte. Ni siquiera tenés ganas de levantarte. Ni siquiera tenés ganas de hacer una oración. Hacela. Hacela como sea, pero hacela. 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 Porque es el amor de Dios el que va a cubrir multitud de pecado. Él es digno. Él es digno. Él es digno de llevar toda la alabanza. Él es el digno. Él. Él es el digno. No hay nada ni nadie en este mundo que pueda perdonar todos los pecados. De todo este mundo. Solamente Jesucristo. No hay nadie. Por eso, te invitamos aquí con Magalí a que puedas acercarte a Dios y a buscar el amor de Dios. No hay nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender No hay nada que me apasione más. Solo un corazón Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me hacen suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Me inclino Ante ti Digno Eternamente Digno Eternamente Digno Impresionante Digno Digno Impresionante 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 Digno Solo Ante ti Digno Deja toda Impresionante Digno Nuestra noche Quita toda máscara religiosa Y hagas Lo que tengas que hacer en la presencia de Dios Ahora Rasga tu corazón Y no tus vestidos dice la palabra Llora en los sacerdotes entre la entrada y la eterna Busquemos el rostro Busquemos que el rostro de Dios resplandezca esta noche Busquemos su aprobación Solo voy a pedir que vengan aquí adelante, quiero que entiendan que tu corazón es el altar, ahí donde estás, rasga tu corazón y busca la aprobación del único que es digno, del único que nos impresiona, digno, 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 impresionante y digno. Solo ante ti, solo ante ti, yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón. Quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Alguien puede salir de su lugar, inclinarse ante el rey de reyes. Me inclino ante ti. Bueno, pasaba digno de Marco Brunet, un tema muy lindo. Muy lindo, ¿no? Muy lindo. Y ante cualquier situación, ante situación que estés pasando, él va a oír desde los cielos. Sí, decía nuestro pastor, él va a oír desde los cielos. Tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Tú oirás en los cielos. Primera de reyes, 8, del 34 en adelante, hasta el 49. Dios dice, tú oirás en los cielos. Tú oirás en los cielos. Dios escucha desde los cielos, desde el trono donde está sentado. Allí mismo escuchará tu oración. En esta hora, en este momento, si tenés alguna duda, estás pasando por alguna situación, cualquiera que sea, él va a oír desde los cielos. Hay un mensajito, 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 mensajito de Jorge Ariel. Saludos, vamos. Jorge, llegó Jorge. No sé cómo habrá llegado, de seguro estaría trabajando a full. Ya son las 10 y 1 de la mañana, decían. Nos chocábamos con Alicia, nuestra pastora. Pero Alicia, de mañana, no chocaba nada. Son las 22.01 de la noche. Amigo hermano Fede, Dios te bendiga. Y a Mili. Me parece que, mira, a Mili se hizo más grande. Dice Franco Quiroga, amén, gloria a Dios. Bueno, bendiciones. Seguramente por la palabra del culto del domingo. Así que, o la camisa matadora que se puso, ¿eh? No es verdad, ¿eh? Bueno, a él seguí leyendo Magalí. Jorge Ariel Barbosa puso, amén, hermano, Fede, la fe. Ah, la fe. La fe, sí. Después puso, de vuelta a Jorge, puso Magalí, Dios te bendiga en todo momento. Muchas gracias. Ahí sí, ahí sí la pegó. Ahí sí, era Magalí. No, Mili viene en los viernes, con vuelve otra vez. Y bueno, y dejamos en retroceso despertador de metal. Va a volver, va a volver despertador de metal, pero en estos momentos ya no. Pero va a volver, va a volver con todo, renovado, todo. Sí. Así que bueno. Hasta que más o menos nos pongamos más cómodos en el templo. Así después ya vamos a volver. Mientras tanto, la resistencia, y vuelve otra vez, sigue. Sí. Por el momento. Y vamos a festejar. Este viernes algo vamos a hacer con María y Mili. Así que bueno. No sé si va a cantar María. Va a cantar seguramente. Y no sé si se va a animar con Magalí. Así que, digo, con milagros. Así que Magalí te van a robar el puesto cuando empiezo a cantar María. Porque Magalí sacó la voz, pero no de mí. Sacó de la madre. Así que la madre, ojo. Guarda. Te va a robar. Te va a robar el... ¿Cómo se come las uñas? Se puso nerviosa ya. Se puso nerviosa Magalí. No, Magalí, no te comas las uñas. Vos sos la principal acá. Así que nadie te va a robar el puesto. Así que bueno. Esta es la palabra que hemos estado desarrollando. Muy linda la palabra. No, la palabra no. La palabra del culto. Del culto del domingo. Perdón. Yo, está bien que es mi programa, pero... La palabra del culto del domingo, perdón. Se fue desarrollada. Aversión, la resistencia. Espero que haya sido de bendición. Sí. Espero que puedan haber encendido lo que se encendió el domingo. Que siga encendido hoy. Que siga encendido mañana. Porque mañana hay más programa. La mañana hay programa. Nuestra pastora. Que nos deja mucha enseñanza. Mucha sabiduría. En la palabra del Señor. Las mañanas. De las 10 de la mañana. De mañana con la pastora Alicia de Toledo. Martes. Martes está Leandro con Lucía, creo. El martes está Leandro y Lucía. Ahí me olvidé el programa. ¿Cómo se llama el programa? Me mata. Al tanto, Levántate y resplandece. No, el miércoles. Joaquín y Juan Grande Dios. Todo es posible de Pelén y Marita. Conociendo a quien te ama. Este es El Tiempo. Ahí está. Este es El Tiempo. Con Leandro y Lucía. A las 19 horas. Van a estar seguramente. Y de mañana a las 10 de la mañana. Con pastora Alicia de Toledo. Hasta allí. Y bueno, y los sábados están los radars. ¿Sigue haciendo eso los radars? No. No, pero estamos recién el lunes, Magalí. Yo te voy diciendo los programas de mañana. Que mañana Leandro diga el de mañana. El de la preluncia. Así que bueno, yo le hago propaganda a los de mañana. Aunque bueno, aunque también está en Generación que avanza. Están todos. Así que hay una grilla ahí de todo. Así que... Así que hay mucho. Hay mucho por... Para... Y... Para todos. Para todos. Hay un montón de... De programas. Con música. Con... Con enseñanza. Con palabra. Con... Con premios. ¿Eh? Hace poquito cumplí un año conociendo a quien te ama. ¿Eh? Así que bueno. Magalí, tenés un tema para... Para cantar en esta noche. De... De lunes. Viernes iba a decir. Casi me sale viernes. Ya quería ser corta en la semana. Bueno, vos Magalí. Sos vos ahora. No creo. Bueno, sí. Manejate vos. Manejá vos todo. Ahí la querida audiencia. Está... Expectante a ver qué va a cantar Magalí. Le vamos a dejar los números de teléfono. Que son... 2926 50 75 20. ¿Eh? Si sos de otro país. 54 9 29 26. 50 75 20. Y... Eh... Si querés... Eh... Escucho de fondo. Escucho de fondo. De fondo. El perro. Un perrito. Ya tenemos perritos. Acá hay todo. Vamos todavía. Y... Eh... También estamos... Eh... Aquí unos cuantos. Dice Magalí. Estoy ahí. Es linda Magalí. Y bueno. Y... Me pueden mandar un... Una solicitud a MSGM Suárez. Facebook. Facebook MSGM Suárez. Va a estar ahí. Así que bueno. Todo Magalí. Yo ya me callo. Ahí está. ¿Me da los auriculares? Bueno. ¿Cuál es? Este. Sí, el primero. Ah, yo te digo cuando lo corte porque es muy largo. Bueno. Ya estaremos ahí. Listo. ¿Listo? Ahí sale. No, todavía no. ¿No? Bueno, ahora en un minutito ya va a estar cantando Magalí. Sí, me dice, sale. Sí, sale. ¿Se escucha, pero vos? Sí. 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 Lucha por nosotros, a nuestro lado está. Suya la victoria ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Viviré, moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya la victoria ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Porque yo he habido, no, ponerlo tres cargas. Sí, sí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre de ti, solo hay Jesús. Dios es por nosotros, pincelas y niebla, su nombre es el fuerte, Dios será conmigo. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, pincelas y niebla, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, pincelas y niebla, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, pincelas y niebla, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, viviré, moriré. Por el poder de su nombre, que vive en mí. Soy libre al fin, solo es Jesús. Viviré, no moriré. Tu nombre yo levantaré. Declaro hoy, que sano soy. Solo es Jesús. Solo es Jesús. Muy bien, muy bien. Una plaza para Jesús. Una plaza para Jesús. Una plaza para Jesús. Bueno, estamos terminando este programa. Díganos a ver si salió bien o no. Creo que salió 9,9 puntos. Y bueno, muy linda la palabra también, desarchada por nuestro compasor Francisco. La verdad que llenó nuestros corazones. Llenó todo aquello que estaba vacío. Y el enemigo tal vez quiere usarlo, pero hay que llegar los domingos. Hay que llegar los domingos a la iglesia. Hay que llenar todo ese vacío. Hay que llenarlo de la presencia del Señor. Hay que llenarlo de la palabra del Señor. Hay que llenarlo de la presencia de Dios. Así que bueno, fantástico. Maga, cada día canta más lindo. Una genial. Francisco Ibañez. Pastor. Gracias. Gracias a todos los que ahí mandaron. Ahí también mandó María Inés. Mamá puso hermosa. Esa es Mili. Arriba, había puesto algo. Hermosa, hermosa. Dios te bendiga. Hija, hermosa canción. Gracias, mamá. Y te bendiga también. Se caen las babas a la madre. Vamos. Jorge Ariel Barbosa está corriendo. Mirá. Vino corriendo al programa. Está una tortuguita corriendo. Con un auricular. Mirá, buenísimo. Y también nos saluda de codo. Saludo de codo. El pastor Francisco aquí. Un niñito bailando también. Aquí. Ah, Eliana escribió. Ah, no te veo, papá. Ah, perdón. No quiero salir en cámara por eso. Lo que pasa es bueno. Quería que vos te lleves todo. Ah. Ahí aparecí. Bueno, Magalí. Había otro mensajito. Ahí está. Ahí está. Felicidades, Magalí, puso Jorge Ariel Barbosa. Muy bien. Pero muchas gracias. No, pero acá. Ah, Elí puso, salió muy bien, Maga. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eliana. Eliana también una cantante. Sí. No te veo, Fede, dice. Claro, sí. No, sí. Lo que pasa es que lo puse para que la vean a Magi en Facebook y me olvidé de correr la cámara. Ahí está, mira. Ahí aparecimos recién. Recién. Dice Jorge Ariel Barbosa. Felicidades, Magalí. Ah, bueno. Ese ya había escrito. Y mira, acá te pago la pastora. Muy bien, Magalí. Dios te guarde. Sí, que Dios la guarde en todo. Cuando no te halló también. Así que bueno. Buenísimo este lunes. Los lunes son fatales. Los lunes son fatales. Los viernes. También. Pero vos fíjate ahora cómo se complementó, ¿no? Todo esto. Sí. Porque ahora los lunes arrancamos con la resistencia. Y los viernes terminamos con vuelve otra vez. Con vuelve otra vez. Así que bueno. Gracias. Le damos gracias a Dios por todo, por la palabra. Sí. La verdad que le había dicho a la pastora, yo me tiro de cabeza. No lo hice, pero bueno. Cuando esté al piso. Ahí sí me tiro de cabeza. Ah. Y no tengo que ir a la plataforma. A la plataforma, sí. Ahí sí. Pero no. Muchos cables. A ver si quieres. ¿Eh? Así que bueno. Nada. Estuvo muy lindo. Sí. La verdad que va a quedar hermoso. De a poco, de a poco va quedando. Pero todo para que lee el mensaje de Mili. Ah, sí. Sí lo leímos. Hermosa maga, soy Mili. Hermosa Magui, soy Mili. Se enojó la Mili. La Mili. Sí. Ah, sí lo leímos. Milagro. Ahora te vamos a pasar un tema, Mili. Y a todos. A Nico. Sí. A Agustín. A Flor. Y a María. A Mami. Mami. Así que bueno. Espero que le haya sido de bendición este programa. Sí. Y bueno. Y por muchos más, ¿no? Estén orando también por nosotros. Para que podamos seguir con este programa. También oren los unos por los otros. Pero por sobre todo, tengan una relación con Dios. En una nube, ¿no? En una nube va a venir Jesucristo. En una nube se presentaba la montaña a Moisés. En una nube. Para cubrir, ¿no? Para tener esa intimidad. Para que nadie lo vea. Para que tengan esa intimidad de hablar, ¿no? No sé. ¿Qué habrán hablado? En la Biblia dice eso. Pero no sé. No sabemos las conversaciones, ¿no? Íntimas. Que tal vez también tengas vos íntimas en tu casa. No sé. Por ejemplo, el mío es el baño. El mío es el baño de todos los lados. De todos los lugares que voy, voy al baño. Voy al baño y le copo el baño. Y bueno, me pongo ahí a orar con Dios. Por ejemplo, bueno, tengo allá el baño de mi trabajo. En todos los baños. Estuve trabajando. Porque bueno, ahora estoy trabajando en el alpón de mi patrón. Pero anteriormente había estado orando en un baño de luz y fuerza. Estaban ahí edificando y me iba siempre al baño. Y claro, no tenía un momento para orar. Porque salgo rápido. Me levanto y salgo. Porque salgo tan a la hora. Con mala costumbre que tengo. Salgo tan a la hora que no tengo ni tiempo ni decir ni ya. Me chanto la ropa. Me pongo el saco. Me saco el pongo. Me pongo el saco. Me saco el pongo. Y tan a las corridas que no. O por ahí ahora mientras voy en la moto. Pero no. Maneja María. Así que voy agarrado ahí. María me lleva al trabajo. Y bueno, me encierro en los baños ahora. Por ahí, bueno. Me encierro en los baños porque el baño es únicamente para uno solo el baño. Supuestamente. Entonces, bueno. Entonces me encierro ahí. Y en Lugo y Fuerza como estaban ahí. Habían albañiles. Y bueno. No daba para hablar ahí. Así que. Va. No daba, no. A mí me da la cara para hablar. Pero bueno. Íntimamente. O sea, tenía que ir a un lugar. Y bueno. Y vos también lo podés hacer. Querido hermano o hermana. Busqué su lugar. Su intimidad. Su relación con Dios. ¿No? Así que bueno. Los dejamos. Aquí mire. Estoy cerrando la Biblia. Por hoy. Ha sido demasiado. En la noche vamos a estar orando. Si necesitan algún pedido de oración. Lo pueden hacer al 50, 75, 20. Vamos a estar orando. Sí. Mañana ayuno. Por nuestros familiares. Y bueno. Y si usted necesita ayuno. Ayune por su cuenta. Ayune. Ayune para someter a la carne. Para poder seguir hacia adelante. No mirar atrás. Y no seguir hacia adelante. El enemigo siempre quiere entorpecer en su vida. Pero no le deje lugar a toda esa artimaña del enemigo. Ni a mentiras tampoco. El único que tiene la verdad es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que. En él tenemos que ir. Y en él vamos a ir. Así que bueno. Nos despedimos Magalí. ¿Querés decir algo más? ¿Te gustó el templo? ¿Cómo va? Sí. Me sorprendí mucho. Cuando fui al ensayo. A ensayar. Muy lindo todo. Y la decoración ahí. Que estuvieron haciendo las chicas. Que estuvieron. A full. A full. Estuvieron ahí limpiando y todo. Así que bueno. Los invitamos. Sí. ¿Qué te parece? Decirle la dirección. Y lo horario. Domingo a las. A las 10 de la mañana. Por Echeverría y Ameguina. Cambiaron el horario. Iglesia. Visión. Fe y acción. La hacemos propaganda porque realmente es una bendición. Ajá. Y. Y es. Es una bendición. ¿No? Es una bendición. Y. Todo lo que. El esfuerzo que se ha llevado. Sí. Obras y. Y hasta hemos trabajado. Me acuerdo que con. Con. Con Roberto. Con Roberto. Un hermano de aquí. De la iglesia. Y. Con el pastor Francisco también. Con Mario. Con Mario también. Mario también. En la full. Bajamos. Que había traído. El. Hermano de María. Hermano de María. Camionero. Que trajo arena. En un chasis acoplado. ¿Eh? Del camión. Confa. Qué manera de paliar. No sé si se acuerda el pastor. Si está escuchando. Qué manera de paliar. Y bueno. Y Mario también. Mario sí. Mario también se subió con nosotros. Estábamos. Estaba bueno. Porque bueno. Lo empujábamos. Pero lo que. Estaba lejos. Había que paliar. Pero bueno. Todo eso se hizo. No solamente. Los que nombré. Sino que hay un montón. Ahí. Eh. Todos. Todos. Sí. Han estado. Y si Jorge hubiera vivido acá nomás. Jorge Ariel Barbosa. Hubiera estado también. Poniendo su granito de arena. Así que. Pero seguramente. Ha estado orando por nosotros. Así que también. Eh. Ha mandado muchas bendiciones. Que. Eh. ¿Cómo anda tu hermana Jorge? Consiguió trabajo. Eh. Porque. Me había pedido oración una vez. ¿Me acuerdo? Consiguió trabajo. Tu hermana. Un trabajo mejor. Del que tenía. Seguramente. Vamos a creer. Así que bueno. Dice. Dice. Claro que me acuerdo. Dice. La pastora. Qué manera. Y bueno. Y estaba feo esa mañana. Estaba re feo. Estaba llovinando. Me acuerdo. Y muchas. Muchas veces. También me acuerdo. Le pasé una foto a. Nuestro pastor. El pastor Francisco. Eh. Que le había quedado la remera. Que habíamos hecho la losa. Wow. Qué manera de. Trabajaron las mujeres todas. Qué manera de trabajar. Pero bueno. Gracias a Dios. Hoy podemos disfrutarlo. Gracias. Gracias. Gracias al amor de Dios. Eso es lo que nos. Viene a. Seguir. Impresionante. Y dice. Espectacular programa. Juan Luis. Bueno. Bendiciones hermano. Muchísimas bendiciones. Ahí te vi. También. Pura facha. El domingo. Espectacular. Este domingo. Vas a full. Todavía. Me parece que. Van a. Van a. Temblar. Las billeteras. Las tarjetas. Temblar. Para el domingo. Que viene. Eh. No sé si. No. Santa cena. El. 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 ¿Cómo es? Navidad. No. Vendría. Eh. Unos días. Navidad. No. No sé cuándo es. Navidad. El. El otro. El otro. Así que bueno. Vamos a tener programa. El otro ya no. Ya no vamos a poder hacer programa. A no ser que nos animemos. Y vengamos. Eh. Con la comida acá. María. Y. Y hagamos un. Un. ¿Cómo es? Un especial. De Navidad. Justo. Así que bueno. Todavía no. No. No consiguió. Vamos a seguir hablando. Y confiando en el Señor. Así que bueno. Amén. Hermano Fede. Dice Jorge. Así que bueno. Buenísimo. Ah. Me acuerdo de la aloza. Y me duele la espalda ya. Jajaja. Bueno. Nos despedimos. Sí. Me vinieron. Me vinieron imágenes. Un montón de imágenes. Impresionante. Todo lo que Dios ha hecho. La verdad. Estamos muy agradecidos. Así que bueno. Anímense. Querido oyente. La 94.1. Aquellos que nos siguen. Y aquellos que son nuevos. Anímense. Anímense. Si tienen una iglesia. Que ir. Vayan. Congréguense. No dejen de congregarse. Pero bueno. Si no tienen una identidad. No tienen. Un. Eh. Un lugar. Para poder adorar al Señor. Para poder unirse. ¿No? A una familia. Aquí estamos. Nosotros. Con muy. Muy gustoso. Vamos a estar. En recibirlos. Y en que puedan recibir también. Todo lo de Dios. Todo lo que tiene Dios. Para tu vida. Para la vida. De tu familia también. Así que bueno. Nos despedimos Magali. ¿Qué te parece? Ya se nos pasamos la hora. 22 y 26. Hay un mensajito. Me gustaría estar en la radio con ustedes. Y ya está Jorge. Está. Participando. Te. Creo que a Jorge lo dije. Un montón de veces. Ya. Ya pertenece aquí hermano. Si. Si. Por ahí. Si te llega. Salir vacaciones. En vez de ir al mar. Vení a visitarme. Tengo una pileta. Pelopicho. No es como el mar. Pero bueno. Pero bueno. Nos gustaría que fuera un testimonio. ¿No? De. De todo lo. También lo. Lo logrado en la radio. ¿No? También puesto en su corazón. Nada. Si. Es increíble lo que. Lo que. El corazón. Como transforma. Así. Nuestra pastora. Hablaría. ¿No? De. Del testimonio. De nuestro pastor. Mario. Todo lo que. Dios hizo con él. Increíble. Y. Y. Lo que está haciendo. En. En todos nosotros. Eh. Que hemos conocido. La verdad que. Un orgullo. Un orgullo. Eh. Bueno. Nos despedimos. Pues si no. No. Hablamos. 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 Versión. No Magali. Es japonesa. ¿Cuál es? Ah este. Si. Ah bueno. Dejamos este tema. En tu nombre Cristo. Ingrid. Rosario. Nos despedimos con este tema. Y. Se lo dedicamos a Milagro. Que estaba pidiendo un temita. A Jorge. A Juan. A todo lo que están. Todo lo que estuvieron. Comentando. A Juan Pablo. A María Inés Verón. Ana Eskerner. Eh. A Andrea. No. No creo que no escribí. Pero bueno. Le mandaba a Tamara. Seguro de esta meta. Milanesa. Y milanesa. Ah. Estaba con Andrea. Con su mamá. A Guillermo Pederner. A Day. A Nataledo. a Alicia, nuestra pastora a Silvana a todos buenísimo, buenísimo la verdad que salimos acá bendecidos gracias a todos ustedes bueno, vamos, en tu nombre Cristo Ingrid Rosario, nos despedimos Magalí, con su saludo bueno, yo saludo así porque no con la otra mano tengo bueno, nos despedimos, chau chau me golpeó la mano justo mira, ya son las nueve si necesitan, tienen sus hijos acá, ve a recoger a sus hijos pero seguimos en victoria en adoración únete con nosotros pero no se olviden de sus corazones por favor, vamos así con nosotros luchando por nosotros nuestro labo está tuya es la victoria ha vencido ya no nos detendremos no nos moverás Cristo estás aquí lleva nuestra charla nos libra del mar tuya es la victoria ha vencido ya no nos detendremos no nos moverás Cristo estás aquí yo me yo s me 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 ¡Gracias!